Segunda de Crónicas 22, reinado de Ocosías de Judá. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento, había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acap, pues su madre le aconsejaba a que actuase impiamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acap, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra con Joram, hijo de Acap, rey de Israel, contra Asael, rey de Siria, a Ramón de Galá, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramón, peleando contra Asael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acap, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Jehú mata a Ocosías, pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acap. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acap, halló a los príncipes de Judá, y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Atalía usurpa el trono. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josafat, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josafat, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios seis años, entre tanto Atalía reinaba en el país. Amén.